El comando del Departamento de Policía Cesar, en la lucha frontal contra el delito en todas sus modalidades, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logra la captura de una persona en el corregimiento de La Loma, El Paso Cesar. Con planes de identificación, registro y control en el barrio Primero La Gente, las autoridades observan a una persona en actitud sospechosa. Este individuo se encontraba vestido con un suéter blanco y pantaloneta que, notando la presencia policial, se torna nervioso. Se le solicita un registro personal e inmediatamente manifiesta llamarse David José, a quien se le halló un arma de fuego de la cual no porta ningún documento que acredite su legalidad. Lo que causa curiosidad es el tipo de arma de fuego la cual portaba. El arma es un tipo Changón calibre 16 con un cartucho y un bolso tipo canguro que en su interior tenía 20 cigarrillos de marihuana. David José inmediatamente es capturado. Por lo anterior se le hacen saber los derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente estará aladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorio, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!